Las expectativas es hacer una muy buena elección, entendemos que muchos de los votantes fieles del peronismo y todos aquellos que se sienten realmente peronistas de corazón van a acompañar la propuesta de Daniel Scioli la cual yo acompaño, entendiendo que es la única propuesta que sintetiza el espíritu del peronismo a nivel nacional y que además es la continuidad de un proyecto político que Córdoba en el 2011 respaldó con más del 37% de los votos Yo sobo mucho este latidicho político, si se quiere, de que Córdoba está distanciada de la nación y esto puede beneficiar a uno u otro candidato, es como que todos los candidatos se pelean por decir bueno, el que asuma va a estar conjuntamente trabajando con Córdoba No, yo creo que el latiguillo ese de que Córdoba es discriminada por el gobierno nacional es un eslogan electoralista que inventó el gobernador de la Sota, que nada tiene que ver con la realidad Córdoba es la segunda provincia que mayor presupuesto nacional tiene la primera es Buenos Aires porque también es la que mayor población tiene y basta, yo siempre lo digo, basta con dar una vuelta por el interior más profundo de la provincia para ver que el único gobierno que tiene presencia, el único estado que tiene presencia es el estado nacional se ven los SIG en los pueblos más remotos del interior, se ven la presencia de las oficinas del estado nacional como en este caso aquí es el ANSES, se ven a través de nuestros derechos que van directamente a los ciudadanos como la asignación universal, como las jubilaciones como la asignación por embarazo, se ven a través de diferentes programas de desarrollo social que tienen que ver con apoyar las iniciativas de los vecinos para llevar adelante un proyecto como un microemprendimiento digo, simplemente hay que darse una vuelta por la provincia y ver cuál es el estado que está presente cuando los cordobeses lo necesitan, inclusive en lo que han sido las inundaciones y los incendios anteriores quien estuvo presente ha sido el gobierno nacional directamente con cada uno de los ciudadanos a través del ANSES Bueno, y se están parados un poquito más ideológicamente hacia la izquierda dicen cómo se puede sostener un candidato en este caso como es Scioli que estuvo tan relacionado al neoliberalismo en su momento, no en el caso del 90 Mira, nosotros nos podemos basar en los últimos 12 años donde Scioli ha estado primero ha sido el vicepresidente de Néstor Kirchner y ha acompañado las principales políticas de inclusión de nuestro gobierno y segundo, en todos sus años de gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sido uno de los abanderados de nuestro proyecto político y uno de los más aferrimos defensores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!